¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Se acuerdan de esta vitrina? Bueno, esta vitrina estaba en la parte 1 del videotour del museo Ya les enseñé las... Este, ¿cómo se llaman? Las alcancías Ya les enseñé la colección de... Este, de bochos que nos donaron Y abajo están los... Este, juguetes muy grandes que no caben en la mesa Entonces queda esta sección aquí Son carritos Y hoy vamos a enseñárselos de cerca, ¿qué les parece? ¡Cesamos! ¿Sí, de cerca? ¿Está bien? Sí Ok De allá para acá Primero, este juguete Este juguete me lo encontré en el rodante de la Villa Hermosa De hecho son dos Se supone Son de diferente color Es un carro de carreras Es de la marca Enfoque Enfoque Teica Teica S-A Y se supone que tú lo desarmas Y esta es la cubeta ¿Sí? Esta es la pala El rastrillo Y es un juguete para la playa ¿Por qué sé que es una marca vieja? ¿Por qué? Porque estas pistolitas Son marca Teica Y me consta que son viejas Por eso sé que estos Son del año del caldo Entonces De ahí ya nos metemos No sé si estos soldados Son de aquí La verdad Pero como les vi un pega en la cola O sea, un Oh ¿Eh? Tiene algo ahí en la cola Pienso que es de Que va ahí Pienso No estoy seguro Porque cabe pues bien ¿No? Bueno, total Que este No son las llantas La llanta de atrás No es original La llanta de adelante Sí Pero no me dice la marca De ningún lado Ah, sí es Plásticos G-I-T Ahí está S-A Las llantas no son de aquí Son de unos coches Más viejos Y americanos Marca Beca Que creo que son unos coches Este Rusos De la época Pero bueno Un Jeep Marca G-I-T Con posiblemente Dos ocupantes Luego Como vio un Jeep Vamos a limpiarlo Un Jeep De Adventure Force Es 1977 Fisher Price Toys East Order New York Hecho en Estados Unidos Son de los Adventure People Que son los monitos Tamaño Star Wars Este De donde sacaron Los moldes De Star Wars De hecho Entonces lo ponemos Junto al Jeep Y luego Tenemos otro Jeep Pero de lámina Este Jeep Me lo encontré En el rodante De aquí Que se pone Los miércoles Un día Que no vino El revendedor Que todo me gana Este Y apareció este Le falta Obviamente El conductor No he probado Si Le funcionan Las pilas Ya que tenemos Las pilas De cuando hicimos Lo de los Robots Vamos a calar No funciona Ni modo Entonces Police Captain Parece que es De los 70's Hubiera estado Genial que funcionara Parece que ahí Se le prende algo La sirenita Y aquí venía El Piloto Este carro Digo Aprovecho Y lo sacudo Es un Fiat Si Del comandante De bomberos Este carro Me lo encontré En el rodante De la Palafox Y este Me lo vendió La Jenny Junto con El Este El dragón De Starriors Me acuerdo Que por los dos Me cobró 70 pesos Y Y los agarré Porque Jenny llegó tarde Ya habían pasado Los revendedores Llegó tarde Y los venía sacando Así de repente Vuelvo ¡Eh! ¿Qué traes ahí Jenny? No que Estos juguetillos Muy bien Marca Estrela Estrela Made in Brazil O sea Buen carrito Y pues No aquí mero Yo me los llevo ¿Cuánto? 70 Orale Ahí va Vamos a calarlo Tampoco lo he calado Y tampoco funciona Ni modo T2-2 T2-2 Entonces Fiat Estrela Brasil De el año Ah no Luego Un día Este es del rodante De La Borreguera Y lo voy viendo Plásticos Impala Lo más seguro Es que es de los 80's Lo reconocí por el Ruta 100 Del Distrito Federal Estos son los logotipos De los Ruta 100 Le falta mucho Le falta El poquito Le falta La parte de arriba Le volaron esto Pero sigue siendo Una combi De plásticos Impala Del Ruta 100 Ochentero Este está chidísimo Vi en internet Que hay de varios colores Pero no importa Este es el bueno Luego También de la serie Adventure People Este es el mismo Que el del Yip Nada más Que es una ban Esta me la vendeu Carlos Coleccionables No Coleccionables Jorge Es Jorge Jorge Coleccionables Perdón Este Le baja esto Y este Se abre como O no se abre No, no se abre Tenía su ventana Que ya está bastante opaca Ya no se alcanza a ver nada Ahí está mi mano Ahí está Su canastilla Todo Debe ser 1977 Supongo Sí Ahí está 1977 Adventure for Adventure People Fisher Prize La camping van País de campamento Del gallinero Que se cayó En este Boogie Nada más le falta El parabrisas Motor Ocho cilindros Para un boogie No tiene marcas Bien chido Tal vez Si se puede Considerar Bootleg Porque no se Si los boogies Tengan derechos De autor O no Este venía Con el otro Jeep Pero está Más chiquito Y más corriente Pero mucho Más corriente Este si no Lo he lavado Para que vean No trata de lavarlo Ya tiene La llanta golpeada No tiene marca De seguro Aquí también Se le conectaba Alguna torreta O algo Juguete mexicano Piñetero Piñatero Y de seguro Tiene parabrisas Luego tenemos Este Mercedes Benz Que todavía Está En veremos Si lo dejo O no Si Porque es chino Según Si le puse Derecho No es Medi-China Si O sea Este Mercedes Benz Es como ahí De principios De los noventas Creo que finales De los ochentas No recuerdo Que modelo era Y según El Google Pues es viejo Pero ya es chino Entonces No estoy Completamente seguro De que sea Una pieza Lo suficientemente Vieja Para el museo Pero Todavía está En que cheque Bien bien La información De él Y tenemos Otro Con el mismo Caso No sé Si se vaya A quedar O no Sé que es Un Mustang Sé que es Noventero Pero el que El Mustang Sea noventero No significa Que el juguete Sea noventero A esto Les dio pena Hasta poner Que fue hecho En China Si Ya la llanta Está ahí Toda Dada Al traste Allá Ahí está Ahora si Ya aparece El coche Completo Entonces Quien sabe Si se quede Este llegó Hace poco Y ya tiene Polvo Chale Es un F40 Esto si Se puede Considerar Más Butler Que yo No dice Donde Está Hecho El F40 Es un Coche De ochentero No necesariamente Es De los ochentas El juguete Porque El coche Sea de los ochentas Eso lo sé Pero Según Google Si es Vintage Pero no me dice Exactamente Que daño Y la verdad Es que si pesa No está Tan corriente Entonces Es un F40 Este Si es Viejo Es un 911 Turbo O sea Ya hay Diferencia En como Los fabricaban Y Ahí está Made in Hong Kong Que a pesar De ser Un juguete Porque No es Un Uno De esos Diecast A escala Está muy Bien Hecho Todos Los interiores Ahí están El volante Ya se lo Volaron Pero este Si Se queda Porsche 911 Turbo Este También Es Del Rodante De La Palafox Al que Iba yo Los jueves Antes de Que se Entra La Pandemia Se Supone Que También Es Ocho Entero Trate De Poner Todos Los Jeeps Ahí Juntos No Tarda En Salir Uno Y Entonces Me Quita Todo Mi Mi Acómodo Vamos A ver Si le Ponemos Dos Pilas A ver Si Hace Algo Estas Pilas Si Son Viejas Pero Eh No sirve El O No Y Como Podemos Ver Made In Hong Kong Nada Mas Que El Switch De Aparendido Apagado No sirve Tenemos Un Jeep CJ7 4x4 Hecho En Hong Kong Pero No sirve Lo de Las Pilas Y Aquí Tenemos Un Plástico Cubetero Le borraron Le borraron El molde Es El que es Bootleg Mexicano Osea Generalmente Son Este Moldes Americanos Viejos Que caen En manos O en garras De los jugueteros Mexicanos Y se ponen A hacerlo Tiene el frente De un Ford Exp Pero No sabía Que había Guayín Entonces No se Luego Tenemos A Aerocop Que se Supone Que esta Inspirado En Back to the Future Porque Vuela De que Pilas Usa A ver Nada No hace Nada Total Hecho En las Filipinas No tiene Marca Se Supone Que es De Principios De Los Noventas Quien Sabe Que Habra Hecho Le Falta La Torreta Ahora Vamos Con Los Chiquitos Que Son Los Más Interesantes Vean Nomás Esta Chulada Este Fue Intercambio Por Unas Cosas De Star Wars Me Acuerdo Lámina Setentero Es Un Lancia Rally Car Si mal No recuerdo Si se Suben Estas Ya Están Tostadas Las Lantas Pero Ahí Siguen Lo Cual Aquí En Tampico Es Un Gran Logro Es De Lámina Completamente Abajo Y Arriba Tampoco No esta Lo Máximo Este Un Corvette Mexicano No se De que Marca Es Esta Bien Hecho Para Hacer Un Bootleg Ya esta Natural A las De Antes Porque Era De Los De Mecanismo De ¿Cómo se llama? De De Fricción Por aquí Tenemos Uno azul Y este Esta Desatorado Pero No Funciona El Mecanismo Entonces Tenemos Dos Corvettes De Los Sesentas Pero Los Juguetes Son De Los Setentas Y Este Le Pusieron De Bardal Este Le Pusieron Número Cinco Aunque Ya No Tiene Las Llantas No Tienen Marcas Pero Estos Si Son Mexicanos Este Ya Estoy Dudando Que Se Quede Aquí No Se Que Hace Ahí Se Me Colo 1997 Es Una Especie De Transformer O Algo Por El Estilo Todavía No Se Exactamente Que Se Parte En Dos Y No Hace Más Que Eso Y Aquí Tiene Unas Manos Y Las Guardan Entonces Hecho En China 1997 Lo Más Seguro Es Que Si Llega Algo Más Interesante Y Necesito El Espacio Bye Bonito De La Compañía Body L Un Tractor Estos Hacían Coches De Lámina Lámina Arriba Lámina Abajo Así De De Ser Ocho Entero O Set Entero Puede Llegar A Set Entero Este Modelo De Trailer Si Existía En Los Setentas Muy Buenas Condiciones Este Creo que me lo dio Quique Cerde Y Tenemos Tenemos Otro Carrito Plástico Inflado Mexicano Lo Tengo Descantar Con El Sol No Está Quebradizo Todavía Aguanta Esto será lo máximo Está esta También tengo mis dudas Porque Estamos hablando que es una Ford Rampage Y estaba viendo en internet Y estas si existen en Estados Unidos Pero tienen otros rines Y estos todavía ahorita los venden Con estos rines Entonces sé que el molde es viejo Lo que no estoy seguro es si el juguete Es viejo o no es viejo Entonces por eso sigue aquí Pero también Si sale algo más interesante que esto De la misma familia del Corvette Tenemos este Era un Mercedes Benz De carreras Tampoco he encontrado Su procedencia Pero son las mismas llantas Que traen los Corvettes Solo sé que es un Mercedes Benz De carreras Y este si le sirve Más o menos Más o menos El sistema de fricción Que no le sirve a los Corvettes Medio tiene el tablero Aunque ya se le cayó La El volante Y ahora tenemos un F40 Ferrari F40 Sé que el coche es ochentero El molde dice hecho En Estados Unidos Pero si vi Que están vendiendo estos carritos Todavía hasta la fecha Entonces No sé tampoco Si es completamente viejo o nuevo Trae las mismas llantas Que el otro Lo cual me hace dudar De su vejez Pero pues un F40 Es un F40 Ni modo Ahora si The Body L Este set entero Y ya era de plástico Abajo No Perdón Me equivoqué No es este ¿Cómo se llama? No es Woody L Es Tootsie Toys Un Tootsie Toys Que es un coche De la guerra Es un Volkswagen Lo que vendría siendo Casi un Safari Pero estos Creo que los hicieron Durante la guerra Entonces Tootsie Toys No Body L Me equivoqué Y esa fue la parte 1 De lo que nos faltaba Del estante Nos vamos con la parte 2 En el próximo video Les voy a enseñar ya Los carritos chiquitos Que están interesantes Y yo soy Esteban Y este es el Museo del Juego Tampico